Hola, buenas tardes a todos. Esta es la segunda vez que grabo el vídeo. Evidentemente he tenido un problema con la cámara. Me ha calentado porque es el teléfono y ha habido un problema. Me presento el libro que me han mandado para este unboxing literario que es el de Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, el quinto elemento, conocido mío, que habla sobre espinaje, ciberguerra y terrorismo, una amenaza real inminente. El caso Snowden, Wikileaks, ¿veis? Este es el autor, yo lo sigo en Facebook y demás desde hace muchos años y creo que es una interesante lectura con un poco gráfico, como siempre, para todo el mundo que te habla de, ya digo, de los casos varios de diferentes tipos de estafas, de bombas digitales, bombas reales, tiempos modernos, en fin, lo típico, ¿eh? Estafas digitales, sobre todo el lado oscuro de la red, vamos, 100% internet, ¿vale? Es el autor de donde anda Google, que yo ya lo había leído y por eso le tenía tantas ganas y lo compré en preventa en Amazon. Ya me ha llegado y aquí lo tenéis, os lo presento, porque para mí parece un libro interesante de leer, por lo menos en mi caso. Gracias a todos y hasta el próximo unboxing literario.